Hola, hola. Ok, este video es simplemente para explicar lo que pasó cuando tuvimos la posibilidad y cómo hemos estado estas últimas dos semanas. Sí, como siempre traigo negro. Es todo lo que tengo, es todo lo que quiero ponerme, porque en realidad se mancha uno horrible cuando tiene bebés. Pero eso no hay ningún problema. Pero, este, como tenía que hacer de cocinar, dije, bueno, de una vez lo hago los dos juntos. Primero que nada, explicarles qué es lo que en realidad utilicé de la maleta para el hospital. Prácticamente todo. Lo que no utilicé fue la bata. Esa no me la puse, no la necesité. De hecho, tuve mucho calor durante mi estancia en el hospital. Pero, este, todo lo demás lo sé. Comida es muy importante. Es muy importante que se lleven sus snacks, porque si les pasa como me pasó a nosotros, el primer día sí pudimos ordenar dorash, porque estábamos en la planta número uno, pero cuando nos pasaron al salón donde te recuperas, las enfermeras ya no iban a recoger dorash. Entonces, tuvimos que comer comida del hospital y quedarnos en nuestro cuarto. No podíamos salir ni siquiera para agarrar agua. Hi. Get away. Entonces, snacks es súper esencial. Si pueden llevarse botellas de agua también, porque hay veces que necesitas agua y las enfermeras no están disponibles para llevarte agua. Entonces, lleva eso. Yo, la verdad, llevaría como una almohada, o como de esas almohadas que utilizas en el avión, que es como un colchoncito. Yo pondría eso para que lo use tu pareja, ya que las camas que están en el hospital no son muy cómodas. Pero de ahí en más, todo lo usé y creo que también él. De hecho, tienen jabón y shampoo y todo eso ahí en el hospital, pero pues como yo tengo ya mis productos que me funcionan a mí y no quiero cambiar de lo que tengo, la verdad, terminé usando los míos. Entonces, si tú estás en las mismas, llévate los tuyos, porque la verdad no creo que los del hospital sean de la misma calidad. ¿Qué más pasó? Ah, ya íbamos en camino al hospital y obviamente me fueron ahí. Me iban a inducir. De todas maneras, pasé a recoger algo de comer porque no sabía exactamente cuánto iba a durar en eso. Y de hecho, una de mis amigas me dijo, tú come, no hay ningún problema. O sea, es necesario porque puedes estar horas y horas sin comer. Entonces, pasamos a comer antes de irnos del hospital y ahí fue que nos dimos cuenta que se nos olvidó el diaper bag del niño. Se nos olvidó la maneta del bebé. Y obviamente ya estábamos casi por llegar al hospital porque tuvimos que dejar los perros con los suegros, etc. Y estábamos así como que regresamos a la casa, llegamos tarde al hospital. ¿O qué hacemos? Le llamé a una de mis amigas y me dijo, pues en realidad no necesitas mucho porque en el hospital te van a dar pañales, leche, cambios, etc. O sea, literalmente la ropa que le vas a poner es con lo que le vas a traer a la casa. Entonces, no es así como que indispensable. Bueno, el hecho fue que pasé a Walmart, compré una onesie grande y eso fue lo que usamos. Y de hecho, ni lo utilizamos del regreso cuando regresamos para la casa. El clima estaba delicioso y aparte su trajecito le quedaba un poquito muy grande. Entonces, ni lo terminamos usando. Pero bueno, cuando llegamos al hospital, hicimos check-in, etc. Y rápidamente nos pasaron al cuarto donde ahí la enfermera nos explicó todo. Nos había dicho que podíamos entrar y salir sin nada. Y que la última vez que me hicieron un ultrasonido había sido como a mediados, creo que fue en noviembre, diciembre. Me habían dicho el ultrasonido y me midieron al bebé y estaba a 7.8 libras. Entonces, la doctora quería saber si el bebé estaba más grande que porque si estaba más grande iba a necesitar cesárea ya que era mi primer bebé. Entonces, me hicieron el examen de COVID y después de ahí se dieron cuenta que estaba positiva aunque en realidad no entiendo por qué ya que tuve COVID como un mes y medio antes pero quizás se te queda en el sistema, etc. Les expliqué eso pero de todas maneras dijeron que no podíamos ni salir del cuarto. Pero bueno, me hicieron ese examen entonces el chavo que hacía la chava que hacía el ultrasonido vino al cuarto, tomó medidas y después se fue. Resulta que salió la medida de 9.8 Entonces, ahí fue cuando el doctor dijo qué decisión quisieras tomar ¿Te hacemos la cirugía, la cesárea o quieres tratar de hacer un parto normal? Y pues ya les había explicado que mis hermanas la mayoría tuvieron que hacer cesárea terminaron en cesárea porque no pudieron hacer parto normal y dijimos, bueno, pues sí vamos a guardarnos tiempo a todo mundo ahorrar tiempo y ahorrar dolor dame dos segundos Entonces decidimos hacer cesárea para entonces la enfermera me dijo ok, ya puedes comer me estaban muriendo de hambre y ordenamos Cheesecake Factory y dijeron que en la madrugada iban a venir a ponerme el IV, etc. para prepararme para la cirugía Bueno, resulta que la cirugía fue al siguiente día a las 12 Entonces no pude comer absolutamente nada después de las 12 la madrugada, la noche anterior hasta después de que bueno, de hecho después de que tuve el bebé tampoco podía lo único que podía hacer era tomar agua si no me equivoco la verdad ni me acuerdo andaba tan drogada del epidural que no me acuerdo exactamente todo lo que pasó después pero bueno vinieron me pusieron mi IV me llevaron al cuarto todo estuvo súper rápido el epidural sí dolió poquito pero no así que digas no fue de lo peor la verdad y este ajá el epidural fue lo que lo que dolió más y ya después pues estás como con medicina y no puedes el primer día no me pude mover no me pude ni levantar hasta el segundo día me levantaron y de hecho cuando me hicieron la cirugía la doctora dijo que qué bueno que hicimos cirugía ya que este bebé no hubiera salido porque está grandísimo o sea apenas tiene tres semanas y vean hola hola y nada la recuperación estamos bien me dieron medicina para estar aquí tomando en la casa por si me da mucho dolor pero la verdad no lo he tratado de tomar tanto si tengo un poquito de dolor trato de tomar Tylenol Motrin él ha estado bien le hicimos ya fue con la doctora le hicimos la circuncisión ahorita anda un poquito constipado pero pues nada vamos a empezar a aprender día a día poco a poco qué es lo que le funciona a él y qué no le funciona yo estoy bien ya estamos subiendo y bajando escaleras lentamente no lo estoy haciendo tampoco mucho porque siento que es ahí cuando me empieza el dolor y qué más qué más nada esto es la verdad lo mejor que me ha pasado este bebé es la cosa más hermosa verdad que sí este estoy tratando de dar pecho y también fórmula porque siento que el pecho como que no lo llena y como es ya de 11 libras el hombre quiere comer mucho verdad que sí pero eso es todo gracias a Dios ya bajé 20 libras estoy súper contenta con eso y siento que es nada más pues estar dando pecho la verdad pero próximamente estaremos haciendo otro video para que vean cómo es que me está creciendo este bebé hermoso cómo es que estamos si tienen algunas preguntas si tienen dudas déjenme saber me encantaría ayudarles en su nueva jornada a mamás y muchas gracias por ver este video no se les olvide en inscribirte a mi canal y poner la campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando yo subo videos ok que tengan buen día bye bye